Hola, mentes pensantes, ¿qué tal estáis? Este es el segundo capítulo de la segunda temporada del hallazgo. En él vais a poder comprobar cómo durante la primera y segunda dinastías del Antiguo Egipto, el patrón astronómico se afianzó y se utilizó como la principal herramienta para orientar toda la arquitectura monumental, funeraria y religiosa del Antiguo Egipto. Vais a ver cómo los primeros faraones utilizaron el patrón astronómico para orientar toda la arquitectura construida durante sus reinados. Espero que disfrutéis un montón del vídeo, os lo paséis en grande viéndolo y como siempre os digo, despierte vuestras ganas por conocer mucho más. Si es así, dadle like al vídeo y suscribíos al canal. Os espero en el próximo capítulo de El Hallazgo. Antes de la construcción de las grandes pirámides de Egipto, durante la primera y segunda dinastías, la arquitectura monumental de los primeros faraones se concentró en dos lugares, Abidos y Saqqara. En Abidos, la mayoría de faraones construyeron sus grandes tumbas y recintos funerarios, mientras que en Saqqara, las grandes personalidades de la época, importantes sacerdotes, funcionarios o generales de sus ejércitos, que pertenecían a los círculos más próximos a la corte del faraón, construyeron las conocidas como grandes mastabas de Saqqara. Según la egiptología, todas estas construcciones, tanto construcciones faraónicas como privadas, fueron orientadas de manera paralela al río Nilo o dibujando una diagonal que dividía los ejes norte-sur y este y oeste. Pero esta investigación ha demostrado que esto no fue así. Al menos los dos primeros faraones orientaron sus tumbas en Abidos a una estrella muy concreta del firmamento, la estrella Arturus, la estrella más brillante del hemisferio norte, por lo que es necesario averiguar si el resto de faraones de la primera y segunda dinastías continuaron con esta tradición astronómica hasta la aparición de la tercera dinastía y la construcción de las grandes pirámides. Los dos siguientes faraones en enterrarse en Abidos, en la necrópolis de Umelkab, fueron los faraones Ger y Jet. Las orientaciones de las tumbas de estos dos faraones son un claro ejemplo de la utilización de Sirio, Canopus y Arturus como patrón astronómico para orientar dichas tumbas. Durante la vida del faraón Ger, cuando la estrella Canopus se situaba sobre el eje norte-sur con una altura de unos 8 grados, la estrella Sirio se situaba en el cielo a una altura de 35 grados y medio y un azimut de 205 grados y medio, o lo que es lo mismo, 205 grados y 30 minutos. Pues bien, la tumba del faraón Ger, al igual que la tumba del faraón Jorahá, no tenía entrada ni salida, por lo que su eje longitudinal definía un azimut de 25 grados y medio si se orientaba la mirada hacia el norte y de 205 grados y medio si la mirada se dirigía hacia el sur, encontrándose de frente, en este último caso, con la estrella Sirio cuando Canopus pasaba por la línea norte-sur de la bóveda celeste. Para descartar que esto no es una coincidencia, podemos comprobar que el sucesor de Ger, el faraón Jet, quien posiblemente fue su hijo, utilizó en su caso la estrella Sirio para realizar el mismo ejercicio, pero esta vez el azimut que definía el eje longitudinal de la tumba de Jet miraba directamente a la estrella Arturus cuando ésta tenía una altura de 9 grados y 15 minutos y Sirio se situaba exactamente al sur de Abidos con una altura de 40 grados. Tras el reinado de Jet, reinaría en Egipto su hermano, el faraón Den. Este conocido faraón de la primera dinastía, además de incorporar distintas reformas en la administración del país, añadió una revolucionaria solución arquitectónica a las tumbas de los reyes de la época. Hasta entonces, las tumbas no disponían de entrada a las mismas, lo que impedía que los rituales de ofrendas no pudieran entrar en ellas después de la muerte de los faraones. A partir del reinado de Den, esto cambiaría para siempre. Lo interesante es comprobar que la entrada a la tumba del faraón Den apunta directamente a la estrella Arturus cuando ésta aparecía en el horizonte de Abidos, cuando la altura de la estrella estaba entre los dos grados y el grado y medio de altura. En este punto es muy importante señalar que a partir de trabajos arqueoastronómicos sobre el terreno de Egipto, se estipula que para un día claro en Egipto los astros podían verse salir y ponerse sobre el horizonte de Egipto por lo menos a una altura de dos grados debido a la propia calima del desierto de Egipto. Por lo que cuando el hallazgo expone y explica escenarios astronómicos en los cuales aparecen y desaparecen estrellas sobre el horizonte de Egipto, se considera que la altura de las estrellas es de dos grados sobre el horizonte teórico del país. Volviendo al estudio astronómico de las tumbas faraónicas de Abidos, la madre de Den y de su hermano Yer, y muy probablemente esposa del faraón Yed, fue la reina Meridneid que gobernó el país durante unos pocos años hasta que el faraón Den pudo gobernar Egipto. Muy probablemente esta reina fue la primera gran reina del antiguo Egipto y el estudio arqueoastronómico de su tumba es increíble. La tumba de Meridneid en Hummelkap tiene un eje longitudinal que define un azimut de 319 grados sobre el horizonte norte y de 139 sobre el horizonte sur. Lo que es muy interesante es comprobar que durante la vida del faraón Den, y cuando se entiende que Meridneid gobernó durante la infancia de dicho faraón, la estrella Vega se escondía por el horizonte con un azimut de 319 grados a una altura de 2 grados. La estrella Vega es la segunda estrella más brillante del hemisferio norte, justo detrás de Arturos. De hecho, los azimuts de ambas estrellas en su salida y puesta por el horizonte norte de Abidos era muy similar, por lo que la senda que dibujaban en el firmamento ambas estrellas era casi la misma, como si Arturos marcase el camino a través del firmamento y Vega le siguiese. Y probablemente en eso se basase la reina Meridneid a la hora de orientar su tumba hacia la puesta de Vega, por el horizonte norte de Abidos. Si creéis que esto es una casualidad, el hijo pequeño de Meridneid, el faraón Den, cuando accedió al trono de Egipto, orientó su tumba con un azimut de 39 grados, mirando directamente a la salida de Arturos por el horizonte de Hummelkap en Abidos. Cuando esta estrella se levantaba unos dos grados por el horizonte, por lo que Den confirmaba así la aplicación de este patrón astronómico como herramienta para definir la orientación de las tumbas de los primeros faraones de la historia del antiguo Egipto. Tras el faraón Den, los últimos tres faraones de la primera dinastía siguieron con esta tradición astronómica. El faraón Anjib, el sucesor de Den, decidió construir su tumba justo al norte de la tumba de la madre de Den, orientándola directamente a la apuesta de Arturos. Sin embargo, los dos últimos faraones de la primera dinastía construyeron sus tumbas una al lado de la otra con la misma orientación que definía un azimut de unos 130 grados y colocadas flanqueando por el sur a la tumba del faraón Den. Estos dos faraones eligieron el momento de la apuesta de la estrella Vega para orientar sus dos tumbas directamente a la estrella sirio, que se colocaba con exactamente ese mismo azimut cuando alcanzaba una altura de 18 grados y medio. Al acabar la primera dinastía, Getepsegemui funda la segunda dinastía. Y ocurre algo que ni historiadores ni arqueólogos pueden explicar, ya que no tenemos fuentes que justifiquen crisis militares o políticas durante esa época. Y es que Getepsegemui abandona la tierra de Abidos y se hace enterrar en Saqqara, a 500 kilómetros al norte de Abidos. Y la revolución de Getepsegemui no queda ahí. En vez de construir una tumba subterránea con una planta rectangular bien definida y muy probablemente cubierta por una mastaba, Getepsegemui construye su tumba a modo de una gran galería subterránea con un sinfín de cámaras repartidas a lo largo de un eje principal. Si estudiamos la orientación de los ejes principales de estas dos tumbas subterráneas en Saqqara, que albergaron los enterramientos de los tres primeros faraones de la segunda dinastía, vemos que definen un azimut de aproximadamente un grado y 45 minutos. El reflejo de esta alineación con los astros de la bóveda celeste de Saqqara en aquella época es fascinante. En el preciso instante en que la estrella Canopus aparecía por el horizonte sur de Saqqara, Getepsegemui orientó su tumba hacia la estrella Dubé, el extremo del carro que equivale a la osa mayor, o como la conocían los antiguos egipcios, la constelación de Meshetiu. Para los antiguos egipcios esta constelación era reconocida como una pata de toro y era una de las dos azadas celestes que se utilizaban en el ritual de abertura de la boca del difunto. La otra de las azadas era reconocida en el firmamento como la constelación que hoy en día conocemos como la osa menor. Además, que Getepsegemui utilizase la salida de la estrella Canopus para orientar su tumba directamente hacia la estrella Dubé ahora sabemos que no es ninguna casualidad, ya que la primera de las grandes mastabas construidas en Saqqara durante el reinado del segundo faraón de la primera dinastía, dos siglos antes de la llegada de Getepsegemui, se orientó directamente a la salida de Canopus. Tras los reinados de Getepsegemui, Ninecher y Raneb, reinaron en Egipto Wenech, Segemib y Senech. La tumba de estos tres faraones jamás se encontró ni en Abidos ni en Saqqara, pero los dos últimos faraones de la segunda dinastía volvieron inexplicablemente Abidos para ser enterrados y esta vez sí, los arqueólogos encontraron sus tumbas. Peripsen volvió a construir su tumba en Hummelcap como lo hicieran sus antepasados y de nuevo utilizó el patrón astronómico para orientar su tumba directamente a la puesta de Arturus por el horizonte norte, tal y como hicieron algunos de sus antecesores en la primera dinastía. Sin embargo, Hasegemui, último faraón de la segunda dinastía y padre de Netcherjet, el primer faraón de la tercera dinastía y constructor de la pirámide escalonada de Saqqara, hizo uso del patrón astronómico para orientar su tumba directamente a la estrella sirio, precisamente cuando Canopus aparecía por el horizonte sur de Abidos. Esto es muy significativo ya que desde Hummelcap no se podía observar directamente la aparición de Canopus por el horizonte sur, ya que la cordillera que abriga esta zona lo impedía. Únicamente desplazándose en dirección este hasta la ribera del Milo era posible esta observación, por lo que Hasegemui debía de tener motivos de peso para orientar su tumba hacia Sirio en el momento que Canopus aparecía por el horizonte de Egipto desde Abidos. Y es que durante el reinado de Hasegemui se dio un escenario astronómico fascinante en la bóveda celeste observada desde Abidos. Cuando Canopus aparecía por el horizonte a una altura de dos grados, las dos estrellas más brillantes del firmamento se colocaban una encima de la otra, ambas con el mismo azimut, el azimut que escogió Hasegemui para orientar su tumba. Antes de concluir el estudio arqueostronómico de las tumbas reales de la primera y segunda dinastías, vamos a estudiar arqueostronómicamente el resto de la principal arquitectura monumental de la época, que son las grandes mastabas de Saqqara. Estas grandes mastabas de Saqqara, como ya hemos visto en el capítulo 5 de la primera temporada, fueron construidas por los grandes personajes pertenecientes a la corte del faraón, los altos funcionarios, los más importantes sacerdotes o los generales más poderosos de sus ejércitos. Estas mastabas fueron construidas en el borde del antiplano de Saqqara y se podían observar a kilómetros de distancia. Las mastabas son simétricas en sus ejes longitudinales y transversales, por lo que tendremos que estudiar el horizonte sur y el horizonte norte de Saqqara. Sabemos que en el horizonte sur de Saqqara los antiguos egipcios utilizaron Canopus y Sirio como marcadores arqueoastronómicos, por lo que si estas mastabas, que todas tienen una orientación muy similar, no apuntaban directamente o a la salida o a la puesta de estas estrellas, muy probablemente nos tendremos que fijar en el hemisferio norte de Saqqara para ver qué escenarios astronómicos se daban durante la construcción de estas grandes mastabas. Nosotros escogeremos un puñado de estas mastabas construidas durante los reinados de los primeros faraones. Como ya vimos en el capítulo anterior, la primera de estas mastabas fue la mastaba S3357, que fue orientada directamente a la salida de Canopus durante el reinado de Jorahá. El sucesor de Jorahá fue el faraón Jer, y una de las mastabas construidas durante su reinado fue la mastaba S3471, que tiene un eje longitudinal que define un azimut de aproximadamente 158 grados hacia el sur y de 338 hacia el norte. Sabemos que hacia el sur esa orientación no apunta a ningún marcador o escenario astronómico concreto, pero cuando nos fijamos en las estrellas del hemisferio norte podemos comprobar que cuando Canopus se esconde por el horizonte sur de Saqqara, la mastaba S3471 apuntaba directamente a la estrella Dubé, la punta de una de las dos azadas celestes, en concreto la mayor de ellas. Este escenario es casi calcado al que apunta la mastaba S3504, construida durante el reinado del sucesor de Jer, el faraón Jer. La mastaba describe un azimut de 329 grados hacia el norte de Saqqara y apunta directamente a la estrella Polaris, el extremo de la segunda de las azadas celestes, en el preciso instante en el que Canopus emerge por el horizonte sur de Saqqara. Tras estos faraones, Den tuvo uno de los reinados más longevos de la época tinita, y dos de las mastabas que se construyeron en Saqqara durante su reinado son las mastabas S3036 y S3506. La primera de ellas describía el mismo azimut que tenía Canopus al aparecer por el horizonte sur de Saqqara. Y la segunda de estas mastabas describía un escenario astronómico fascinante, ya que repetía el de la mastaba S3471 que hemos estudiado hace un momento y que fue construida medio siglo antes durante el reinado del faraón Jer. Y es que en el preciso instante en el que Canopus desaparecía por el horizonte de Saqqara, la mastaba se orientaba hacia los azimuts de Polaris y Dubé, que se colocaban ahora sí exactamente una encima de la otra con el mismo azimut, situándose de esta forma las dos azadas celestes, una encima de la otra en el firmamento. Y estos escenarios arqueoastronómicos seguirían repitiéndose con el resto de grandes mastabas construidas durante la época tinita, es decir, durante la primera y segunda dinastías, por lo que podemos confirmar que durante esta época los arquitectos y astrónomos definieron el patrón astronómico utilizando las dos estrellas más brillantes del hemisferio sur, Sirio y Canopus, las dos estrellas más brillantes del hemisferio norte, Arturus y Vega, y las dos azadas celestes, la osa mayor y la osa menor. Para ver lo importante que fue el patrón astronómico formado por estas cuatro estrellas y estas dos constelaciones, en el próximo capítulo vamos a estudiar el profundo misterio que esconde la construcción de la primera pirámide de la historia del Antiguo Egipto, la pirámide escalonada de Naturehead construida en esa cara.